hola a todos que tal en este vídeo les quiero mostrar cómo borrar la luz de llanta baja en un 2014 honda c rb voy a arrancar el vehículo y les voy a mostrar que estoy hablando ok he arrancado el vehículo y esta luz está encendida permanente ese es un signo es una advertencia de cuando las llantas están bajas de aire aire ok enciende por llanta baja de aire o por algún sensor malo en las llantas ok pero lo primero que debemos hacer es revisar la presión de las llantas y para saber qué presión llevan las llantas pues aquí en la puerta del conductor a un costado les voy a mostrar acá acá tiene un sticker y aquí pues dice la presión de llanta que dice front y aquí dice rear si ustedes siguen acá en los eeuu utilizamos pci entonces aquí dice que la de adelante llevan 32 libras de presión y la de atrás llevan 32 también ok pci y la de repuesto aquí está lleva 60 libras ok entonces antes de reiniciar esta luz hay que asegurarnos que tenga la presión adecuada 32 libras de presión adelante y 32 libras de presión atrás ok así que las cuatro llantas llevan 32 libras entonces ya una vez que hemos calibrado la presión de las llantas o que lo que vamos a hacer es que acá tenemos este botón yo ya calibre las llantas este botón lo vamos a mantener presionado un par de segundos hasta que se nos borre la luz no se nos borre esa luz ok entonces el vehículo está arrancado tengo arrancado presiona el botón por un segundo es mantengo presionado ok la luz para ella y se va ok como pueden ver ahí está eso sería todo algo importante si si la luz no se les borra de acá pues probablemente tienen algún sensor malo en las llantas ahí tendrían que llevarlo a una llantería que les haga que les revisen ok entonces es importante que se aseguren que las cuatro llantas tengan la presión de presión adecuada y también la llanta de repuesto muy rara vez es muy rara muy raro pero algunas tienen sensor también pero es importante que también se revisen la presión de llanta en la llanta de repuesto ok así que eso sería todo espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse y hasta pronto bendiciones bye